El escenario en el que nosotros trabajamos es que se pueda avanzar en los objetivos que estamos planteando que es la amnistía, el ejercicio del derecho a la autodeterminación y también que pueda haber un acuerdo que permita avanzar en términos de bienestar para la ciudadanía de Cataluña tanto en la cuestión de la gestión de las infraestructuras como también en la reducción del déficit fiscal que está padeciendo Cataluña. Nosotros planteamos acuerdos en estos tres ámbitos. Nosotros planteamos claramente una amnistía que alcance a todas las cuestiones que tiene naturaleza política porque finalmente Cataluña debe votar, debe votar su futuro y la independencia debe ser una de las opciones. Estoy convencido que hemos hecho una clara apuesta por la negociación no solo no estaríamos en la situación actual sino que no se hubiera conseguido la liberación de los presos políticos ni la eliminación del delito de sedición y estaríamos en un escenario absolutamente diferente. Por lo tanto, satisfechos de haber contribuido al escenario en el que hemos llegado hoy yo valoro muy positivamente que haya esta coincidencia no solo de objetivos con Junts en la línea de la amnistía y el referéndum sino también en la herramienta para conseguirlos que es la negociación. Durante cuatro años hemos estado defendiendo muchas veces en solitario qué estará en la vía. Junts ahora se suma a explorar esta vía. Lo harán a su manera, lo harán con sus planteamientos pero por lo tanto es extraordinariamente positivo también desde un punto de vista estratégico. Para mí, pues si ahora coincidimos no solo en los objetivos sino también en la herramienta bueno, los planteamientos pasados pues no son irrelevantes si podemos a partir de hoy caminar conjuntamente y lado a lado. Nuestra disposición es absoluta porque insisto no se trata de ganar, obtener victorias de partido sino es importante obtener victorias en clave de país. Pese a la decisión de Junts de hace un año de abandonar el gobierno porque el gobierno de la Generalitat apostaba por la negociación política y ellos eran partidarios de la confrontación pese a ello hemos mantenido la relación política y en la medida de lo posible siempre hemos ofrecido la mano para llegar a acuerdos. Junts salió de gobierno pese a mi voluntad de que se mantenieran. En cualquier caso, lo importante es mirar hacia adelante. Hace cuatro años, Pedro Sánchez se presentó a las elecciones diciendo que se cumplirían íntegramente las penas de los condenados por el procés y al cabo de un año y medio se liberaron los presos políticos. Se dijo que aquí no había ningún conflicto entre Cataluña y España y hubo un reconocimiento del conflicto. Nuestra posición en 2017, en 2019 y en 2023 es la misma. Amnistía y autodeterminación y evidentemente trabajar por el bienestar y la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos de Cataluña. Aquí quien se ha movido es el PSOE por lo tanto tendrán que explicar ellos las razones que lo han llevado cada uno puede pensar cuáles son. Es que el conflicto entre Cataluña y España no es el conflicto por la amnistía. La represión es una consecuencia del conflicto político de fondo y de hecho es una condición necesaria para poder avanzar, para resolver, encontrar una solución democrática al conflicto entre Cataluña y España. En primer lugar para situar las dos partes en este conflicto en una situación equilibrada, de igualdad, de simetría. Si se consigue la amnistía que este es nuestro objetivo a corto plazo vendrá la segunda parte que es abordar el fondo del conflicto mucho más complejo y que tendremos que aunar muchas más voluntades pero este es el gran objetivo del país. Encargamos a una comisión de expertos que pudiera trabajar esta cuestión tendremos un informe listo este mes de septiembre que haremos público. Será la posición de los expertos de un equipo mixto de posiciones y sensibilidades diversas y evidentemente a partir de aquí el gobierno de la Generalitat pues fijará su posición. Yo creo que la responsabilidad fundamentalmente es de Pedro Sánchez. Es él quien quiere ser investido presidente del gobierno y es él quien debe recabar los apoyos. Nadie puede dar por hecho que Esquerra Republicana votará favorablemente a la investidura de Pedro Sánchez. Tendrá que llegarse a un acuerdo y hemos planteado claramente los términos de este acuerdo. Respetamos las posiciones de todas las formaciones políticas y especialmente en el caso de H. Bildu respectamos su posición. Nosotros respetamos la posición que cada nación dentro del Estado español tenga sobre su futuro político. Y yo como independentista catalán pues evidentemente los independentistas vascos tienen todo mi apoyo, toda mi solidaridad, toda mi simpatía y complicidad estratégica. A partir de aquí cada país va a definir cuáles son sus horizontes inmediatos, a medio y a largo plazo pero debemos avanzar y si las distintas naciones del Estado avanzamos conjuntamente tendremos mucha más fuerza. Yo respeto la propuesta que ha hecho el Endacari pero la realidad que planteamos desde Cataluña es otra. Nosotros planteamos un referéndum para que Cataluña pueda decidir si forma parte del Estado español o se constituye como Estado independiente. Precisamente porque nosotros queremos ser un Estado independiente que forme parte de la Unión Europea hemos estado trabajando también en el ámbito europeo y la próxima semana se va a presentar en el marco del Parlamento Europeo las conclusiones del caucus de eurodiputados que han trabajado una propuesta de claridad de una directiva de claridad a nivel europeo que permita a las distintas naciones europeas sin Estado pues también poder hacer un referéndum. Tendrá que llegar un día que podamos quitar el sin y consigamos ser naciones con Estado propio. Una oportunidad para abrir un nuevo ciclo político basado en los derechos de los pueblos de las naciones que conforman el Estado español basado en la amnistía y por lo tanto que se pueden abrir las puertas a resolver el conflicto político. No será fácil va a requerir muchos esfuerzos va a requerir cesiones especialmente pues cesiones por parte del Estado español pero el camino no tenemos otro camino que la libertad de nuestro pueblo. Gracias por ver el video.